Tu Viruda Viajera que vas por cielo y por mar dejando en los corazones latir de pasión, vibrar de canción y luego mil decepciones A mí me tocó quererte también besarte y después perderte Dios quiera que al fin te canses de andar y entonces quieras quedarte No sé qué será sin verte No sé qué vendrá después No sé si podré olvidarte No sé si me moriré Mi luna y mi sol irán tras de ti unido con mis canciones Diciéndote ven, regresa otra vez No rompa más corazones A mí me tocó quererte también Besarte y después perderte Dios quiera que al fin te canses de andar Y entonces quieras quedarte No sé qué será sin verte No sé qué vendrá después No sé si podré olvidarte No sé si podré olvidarte No sé si me moriré Mi luna y mi sol irán tras de ti Unido con mis canciones Diciéndote ven, regresa otra vez No rompa más corazones Más corazones No rompa más corazones Diciéndote ven, regresasta 여dad Solo sin к Downtoncáil No sé si podré olvidarte No m teilweise